¿Qué tal amigos de EBTV? Bienvenidos a los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy María Alejandra Salas y esto es En la Web. El siguiente video es para notificar la pérdida de mi trasplante en el riñón por falta de medicamentos. Yo propongo que se sume la elección de todos los consejos legislativos de los 23 estados y de todos los consejos municipales de los 335 municipios del país. ¡Ay, este traje de baño sí es sádico! ¿Cómo se mete? Muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días a las 10 de la mañana aquí en EBTV. También saludamos a quienes nos sintonizan en nuestra transmisión en vivo a través de Instagram. Nos acompañan todos los días para conocer las noticias que son tendencia en las redes sociales. Vamos a leer de inmediato la encuesta que hemos colgado el día de hoy. Nos interesa conocer su opinión, pero también que voten. ¿Usted cree que el llamado de Nicolás Maduro a unas mega elecciones es una y hay tres opciones? Estrategia calculada, improvisación o una patada de ahogado. Vote y cuéntenos qué opina respecto a esta propuesta que nació en principio de Diosdado Cabello y que al parecer le tomó la palabra Nicolás Maduro. Y vamos a ver de inmediato cuáles son las tendencias que están punteando en la red social de Twitter para desarrollarla aquí en la web. Las leemos a continuación. Feliz jueves, más elecciones es democracia, por tu seguridad. En la miseria, Rómulo Betancur, Montenegro, Vilca Fernández, Amnistía Internacional y Fernando Amrevieta. Nosotros vamos a desarrollar de inmediato en la miseria esta tendencia que ha generado muchísima polémica, también muchísima opinión en las redes sociales. Vamos a leer a continuación qué han escrito las personas en la red social, la Twitter. Orlando Ramón considera, así estamos en Venezuela, en la miseria. Qué tristeza despertar en un país rico en la miseria, ver que cada vez más nos hundimos en la miseria. No tenemos futuro en la miseria. David, aquel entre, escribe, Dijeron que después de la Asamblea Nacional Constituyente iban a ganar la guerra económica y quedamos, fue, en la miseria. Soy venezolano, responde. Decían que en la cuarta la gente pobre y humilde comía perrarina. Yo creo que hasta los perros comían mejor en la cuarta que ahora. Nos tienen, es en la miseria. Ahora la gente anda como perro buscando en la basura para comer. Y Francisco Cabello, escuchar a Henry Falcón Lara decir que derrotará a Maduro con todo y sus trampas es recordar a Arias Cárdenas llamando asesino a Chávez. Y todos sabemos para quién trabaja Arias Cárdenas, ahora comenta, y qué pago recibió del régimen por su teatro. Seguimos leyendo las opiniones que se generan aquí en la web y que colocan los usuarios de la red social Twitter. Luis Alberto, la gente se muere en los hospitales porque no hay medicinas. Eso quiere decir que vivimos en la miseria. Y es que precisamente como parte de este drama social que vive Venezuela, compartimos con ustedes testimonios e información referida a los pacientes crónicos que han visto su salud deteriorada por la escasez casi absoluta de medicamentos. Francisco Valencia, de Code Vida, informaba este jueves en un foro organizado por Amnistía Internacional que solo en 2017 al menos 30 pacientes hemofílicos perdieron la vida a consecuencia de la crisis humanitaria. Y que en la actualidad los niños trasplantados ya dejaron de recibir sus tratamientos. La gente está muriendo con dolor. Cada día se reportan muertes y daños irreversibles en su salud. Lo que estamos viviendo es devastador. Nunca antes lo habíamos vivido. Esto lo dijo Francisco Valencia precisamente durante su participación en la presentación del informe de Amnistía Internacional Capítulo Venezuela que se transmitió el día de hoy por las redes sociales. También compartió el testimonio de un paciente. Vamos a verlo. Hola, mi nombre es Jesús Gallardo. Tengo 29 años y resido en la ciudad de Tinaco, Estado Cogedes, Venezuela. Fui trasplantado de riñón hace dos años y medio en la ciudad de Acaribu, Estado Portuguesa. Bueno, el siguiente video es para notificar la pérdida de mi trasplante de riñón por falta de medicamentos. Lamentablemente se hizo todo lo posible para tratar de salvar el órgano, pero no fue posible porque era un rechazo agudo por falta de medicamentos. Pido a Dios por todos los niños y por todos mis compañeros trasplantados que están luchando también por que sus órganos sigan funcionando normalmente para que puedan conseguir y haya una ayuda para todos ellos que estaban en la misma condición o están en la misma condición que mi persona. No tienen medicamentos en este momento. Saludos y muchas bendiciones. El testimonio de un paciente crónico, un paciente hemofílico que está pidiendo a gritos atención humanitaria. De hecho, Francisco Valencia pedía durante su participación en esta presentación del informe de Amnistía Internacional que la ONU exigiera al régimen de Nicolás Maduro la apertura de un canal humanitario porque son muchas las personas que están poniendo su vida en riesgo ante la falta de medicamentos y de insumos médicos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Francisco Valencia. También lo revisamos de nuestra red social Instagram. Hay medicamentos para personas con condiciones de salud crónica que su único sustento y calidad de vida dependen de ella. Son 300 mil personas que están en riesgo de perder su calidad de vida. El año 2017 cerramos con muertes, con personas con daños irreversibles a la salud y daños evitables que es lo más triste. Solo en el área del trasplante cerramos con 20 rechazos de órganos. Y hay que saber y hay que entender lo que hay detrás de un trasplante de órganos. El año pasado se cerraron los programas que venía desarrollando el Ministerio de Salud en materia de trasplante y procura de órganos en Venezuela. Ahora imagínense estas 20 personas que perdieron sus órganos, lo que le espera un futuro. 30 fallecimientos con personas con hemofilia se cerraron el año pasado. Francisco Valencia, director de Eco de Vida, dando un balance de la situación de los pacientes hemofílicos en Venezuela ante la escasez casi absoluta de tratamiento. Escuchamos en días pasados el testimonio de una niña, ella solo pide vivir, solo quiere el tratamiento necesario para que su riñón no sea rechazado, el riñón que le fue trasplantado. Nosotros vamos a hacer una pausa, ya venimos con muchísima más información. ¡Gracias!